¿Qué pasa con el hermano de la tuta? ¿Qué pasa con el hermano de la tuta? ¿Qué pasa con el hermano de la tuta? Se encontró esta mañana en Lázaro Cárdenas, en su casa, con una pistola cerca de él. Y vaya, la familia de la tuta la empieza a padecer. Y me pregunto yo, ¿qué vida puede llevar la tuta cuando su familia está o en la cárcel o está muriendo? ¡Gracias!